¡Oh! Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el día de hoy vamos a llegar a 27.000 copas Que bueno, no es mi récord, la verdad Pero me apetecía llegar a 27.000 copas una vez más Pero esta vez con Mortis Jugándolo en Atrapajemas Estoy haciendo la introducción un poco después de haber grabado el vídeo Y os digo que hemos estado dos horas intentándolo Porque hemos jugado con un random Serían combos muy raros, muy extraños Hard counter para Mortis Pero al final, las últimas partidas han quedado bastante interesantes Y bastante guapas Jugadas muy buenas con Mortis Que bueno, ahora lo veréis Y nada, hay poquito más Así que nada, si os gusta este vídeo Si queréis más vídeos con Mortis Pues podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Ya que subo Brawl Stars todos los días Y poquito más que decir Luego más tarde o mañana Seguramente estaré en directo en Twitch Por si queréis verme un poco más Luego ya en directo Y poco más que decir la verdad Así que nada Os dejo ya con las partidas con Mortis Espero que os gusten Y nada Espero que os molen esas 27.000 copas Tío Genium cae ¿Te acuerdas? ¿Quién? El 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 moreno No, ¿Quién te ha preguntado? Me pruebo Dios Dios Te la he devuelto Que me la he intentado colar antes Venga Invítame 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 Dios Joder Vamos a estar con 4 otra vez Compañeros Que compañeros Voy a matar a ti Me conoce A ver si se te acuerda No, he roto los monos Que he puesto Los arbustos Ay Vente, eh Que si pillo la tara No 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 Me jodas Con todo el daño Que he hecho Espeis ahora La Rosa Tío Joder Tiene un título Rado Tío No huyo, eh De coña Yo mato la tara Vale He pillado He pillado la rosa Esto es GG Tiene un título La tara No, pero se la tira esta Sigan Hacemos 3 más 3 más Solo 3 No es tanto 3 Se puede Se puede No se ha toco Una rosa Así que eso es bueno La he evocado Tengo Tengo ulti Falta una gema No se la puedo pillar Ya me voy corriendo Tú no mueras Lo había complicado ¿Muele? Si te tiro a ti es de ti, ¿eh? No, ha sido manera Uff No me mataba, ¿eh? Estaba en el aire todavía Venga, a ver si ganamos dos más Porque estoy haciendo unas partidas con Mortis ahora Y esto para el vídeo puede quedar súper bien Pero necesitamos ganar las dos siguientes Se gana, se gana ¡Oh, qué combo llevan! Bueno, tenemos el mismo en combo nosotros, ¿eh? Sí, pero... No me mola, ¿eh? Rosa es poco Mortis Sí, te tiro a la resató Sí, me ha quedado la guía, ¿eh? El Mortis, loco No, pade Yo ya no puedo ver Ahora si me han ulti Yo plano di sobra el otro No te lo cuento No te lo cuento Cuidado La rosa esta suciando en todo el reto haciendo eso Va a morir la hada ahora eh No La pillo eh Te mate Tira 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 Si 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 me tira el mortis Me mata Tira Tira muere eh Tira el mortis con dos Bueno Tiene que pillartelo eh Buenisimo Una mas y no nos remontan eh Vete 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 Estamos a una partidita, José, un momentito Si ganamos El 27.000 Todavía Escúchame, nos han salido unos combos Que era imposible Te lo juro Era increíble, era imposible Tendría que estar viendo las partidas Bueno Venga, a ver si ganamos esta Es la última Es que ¿sabes lo que es peor? Mira mis copas, moreno Mira mis copas ahora mismo, míralas Uff Pues te deja ver las copas que tengo actualmente, ¿no? Sí, sí, sí A una copa de tú No te tengo agregado, moreno Ah, porque te tendré por Supercell ID, creo Puede ser A los que tengo por Supercell ID los borro del juego Para tener más hueco Tiene sentido Venga, en la última A una copa, tío Yo creo que pase lo que pase Ya lo subo Si subimos 27.000 o si no Si me quedo a una copa Pues también me vale Esta va a ser la partida, la verdad Pasa lo que pase en esta Se sube, así que a ganar Vamos Crow, Mortis, Rosa, bueno Bueno, creo Llevamos Mortis, Rosa y genio Llevamos lo mismo, nada más que Llevamos medio Que sí, que sí, Rosa, vete para allá Su Rosa no está maxeada Y la nuestra, sí Podríamos de ganar, ¿eh? Porque llevamos medio Mejor que ellos Y los mismos combos Así que Me está comiendo Mortis Está aquí, ¿eh? Me mata No tienes gadget, ¿verdad, tú? Yo no Estoy esperando que me salga la tienda, tío Tengo Estoy ahorrando para el gadget de genio De MZ Sí, sí Cuando se quita esto Me la pillo Vale, que la fallo Perfecto No te hubiese salido tampoco rentable, ¿eh? Mejor te mataba Bueno, tenía ataques cargados Luego me la puedo hacer la Rosa, ¿eh? Si va a ser Vale A mí me da igual que me haga el Mortis Sinceramente Es que no me da igual que me viene a por mí siempre Vale, tengo otra ulti, ¿eh? Tengo otra La Rosa está ahí chilling Se asusta Tengo otra ulti Vale Pues ponga un moreno que no te mate, ¿eh? No, no, yo Yo vivo, yo vivo Tengo alguien a la izquierda aquí En plan aquí Tío Se me ha tirado perfecto en este Bueno, bueno Casi la lío Ya Vale, voy a poner Mortis, ¿eh? La pillo Se mata Bueno Me mata bien Ulti rosa Ulti rosa Ulti rosa Ulti rosa Vale Bueno, me fallo Bueno, la rosa Me retiro de la vida, ¿eh? Pues cuidado, ¿eh? Venga, vale Ya estaría Bien Al final se ha conseguido Qué bien La cosa es que He hecho dos partidas De subirme mortis a 800 En verdad Pero lo subiré Ya fuera de vídeo Con las 27.000 Me vale Para el vídeo Así que GG Al final se consigue Voy a merendar Yo también Voy a ver si descanso Que estar aquí dos horas Jugando el mortis Ya me ha cansado Venga Venga Hasta luego, moreno Chao Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Eh Literal Que llevamos dos horas Eh Grabando esto Para poder subir a 27.000 copas Con mortis Para hacerlo con mortis Los combos que nos salían Eran Desastrosos, ¿eh? Desastrosos Llevamos aquí Sin parar, sin parar Y que veamos una racha de victorias De Pues de eso La final de las cuatro Que hemos tenido Hemos perdido dos seguidas Pero aquí hemos tenido Unas cinco o seis Desastrosos O sea que nada Hasta aquí el vídeo de hoy, gente Muchas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Y nada A ver que subimos mañana Que viene la mega caja Y la caja grande Del fin de temporada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo, gente Hasta luego